Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas. Hoy día vamos a preparar este shinti de habas, shinti tostando. Ajá, shinti de habas voy a preparar para que mi mamita vaya comiendo, ¿no? Hoy día se lo voy a hacer como... Está ahí sin hacer nada, le da hambre, eso le voy a estar dando hasta que salga el almuerzo para que vaya comiendo. ¿No, mami? Eso antes tú comías de fiambre, ¿no? De fiambre, así cuando teníamos hambre, ese antes decían pues chicharrón todavía y se servían con cancha. Ahora te voy a preparar igualito y tú me vas a indicar, ¿ya? Ya. Ya, con la compañía de Michelle ahí estás, las dos sentadas. Vas a tostar y lo pones la olla para hacer el shinti. Ahí está, este es el habas. De este habas lo vamos a tostar todavía después de tostar. Vamos a... ¿Qué cosa, qué cosa vamos a hacer, mami? Me tienes que indicar porque yo no sé hacer esto. Ya, ya. Primer vas a tostar. Ya, ahorita voy a poner a tostar. Estas son las habas. Este es producido en tu chacra también, ¿no, mami? Seco, ¿ya? Sí, se hace caro bien. Ahí está, ya puse el sartén para freír el habas. El sartén tiene que ser así nomás, ¿no, mami? Sí, sí. Porque vamos a freír sin aceite. Ah, sin aceite se tosta. Y está caliente. Voy a echar el habas. Como es chiquito, poquito por poquito voy a hacerlo. Mi mami me ha dicho que tengo... Tengo que freír así, ¿no, mami? Ajá. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ahí está, ya está dorando, ¿ya? Mi mami ya está dorando, ya. Así tiene que dorarse todo el aire. Mami ya está dorando. Tiene que dorar todo todavía, ¿no? Sí, sí, bien dorado tiene que dorar. Ya. Mmm, el olor que bota es increíble. Hasta ya nos está quedando, ya. Mami, casi todos ya están quemados. Ya, solo ya otra olla. Ya, pero algunos creo faltan. Están verdesitos. Un rato más lo voy a tener. Tiene que estar moviendo, moviendo. No me queda que tú no debas ir. Ya. Y acá tenemos mi sopa nutritiva. ¿Qué es eso? Sopa de arroz con bastante brócoli. Ya está. Vamos a sacarlo. Miren cómo nos quedó. Así nos tiene que quedar. ¿Esta olla pongo agua? Ajá. Ya. Después hecha sal también. Y ya, ahí vamos. Ahí está, jarra de agua voy a echar. Dice que tengo que echar agua. Y ahora también tengo que echar un poco de sal. Ahí está. Listo. Esto tiene que hervir, ¿no, mami? Para echar el agua. Tiene que hervir. Tiene que hervir para echar este agua. Esta agua de sal. Con sal. Agua con sal tiene que hervir. Al parecer ya está, ya está botando el vapor. A ver, vamos a ver. Creo que ya está hirviendo. Ah, ya ve cómo adiviné. Ya está hirviendo. Mami, ahora entonces lo echo. Ajá. Hecho, lo echo. Ya está. ¿Y ahora? Ahí va a hervir, pues. ¿Y cuántos minutos más o menos va a hervir? Detiende, pues. Detiende que se cocine. Allá. A ver, vamos a ver cómo va. Vamos a moverlo. Ah, falta todavía. Mamá, pared. Cascabel chin chin dice nomás todavía. Falta, ¿no? Falta todavía. Ahí. Un poco más. Entonces ahí vamos. Hasta echar, ¿sal, no? Ojalá que nos salga bien, ¿sí, pues? Tiene que salir bien. Tú eres la experta, pues. Vamos a ver cómo vamos. Mami, ¿cómo sé que ya está? No me quiero. No me quiero. ¿Y cuánto le voy a salir? Oh, no. No, cuando le hago esto, tú tienes que decir esto. ¿Por qué? A ver, vamos a ver cómo vamos. Cómo va mi shinti. A esto le dicen shinti. Al otro le dicen habas. Cuando lo hacen hervir con agua y sal, lo dicen shinti. A ver, mi mami me dijo que sí. Ya se abría con la mano y estaba. A ver. No, falta un poquito más. Y ya se me secó el agua. También tendré que agregar. Ya se me secó. Ya no hay agua. Entonces, vamos a agregar un poquito de agua. Ahí. Que siga hirviendo. A ver, vamos a ver cómo está. Ahí está hirviendo. Ah, ay, ay. Creo que ahora sí ya lo logré. Ya reventó. Mira. Ah, sí era. Mira. Lo logré. ¿Qué más? Suavecito. Está buenazo. Ahora le voy a dar a mi mami. Ya está ya. Está de hambre. Como ya está, lo vamos a sacar ya. Quema. Esto creo que lo tengo que colar. Mi mami se ha ido al baño. Creo que esto se tiene que colarlo. Lo voy a colar. Ahí está. Antiguamente dice, pues esto comían. Esto llevaban de fiambre para pastear. Con esto todo el día estaban. No hacían almuerzo. Nada de nada. Así es que mi mami me dice, por favor, hazme eso. Ya pues. Y yo se lo estoy haciendo porque tiene hambre. Vale estar ahí. Como su piqueo para que vaya comiendo. Ya lo voy a servir. Y ya está. Ya lo tengo. Ya. Se pela. Se come. Está buenazo. A darle a mi mami. Ya mami, ya te traigo, ¿no? ¿Ya estás lista para que comas? Sí. Ya. Ahí sentadita, nomás, no quiere ir a la mesa porque se siente sola, ¿no, mamá? Sí. Acá nomás mejor. Ahí nomás. Ahora te tendré que hacer una banca. Acá nomás. Acá nomás. Pero ahí nomás te va a resbalar. Voy a buscar una banquita. Ah, sí. Nomás pongo. Nomás no va a resbalar. Sí va a resbalar. Ahí está, no, mami. ¿Qué tal está? Ahí con toda mi prueba ya probé. Sí, ya probé. ¿Me ha salido como tú, así es o no, mami? Sí. ¿Sí? Sí. Esto quita hambre, ¿no? Para que vayas comiendo hasta que se cocine el almuerzo. El almuerzo, sí. ¿Está rico? Está rico. Pues con salsa, salcoacha, es rico sale. Es que antes nosotros comíamos. Antes esto nomás llevaban de fui hambre, ¿no, mami? Sí, fui hambre. Y cuando teníamos hambre también esto comíamos. ¿Tu papá, tu mamá? Sí, después la alberja. Ah, la alberja. Vamos a hacer entonces la alberja también. Ajá. Para que vayas comiendo así. Má, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Avanzas o no avanzas? Sí, sí. Estoy avanzando ya, es bien rico. Bien rico, ¿no? Así antes comíamos, pues. Mi mamá hacía esto. Esto hacía fui hambre todo. Y nos decía, este, antes cuando buscaba, o sea, faltaba las cosas. ¿Ese chinti te va a dar fuerzas? Este chinti se da, este, no te da hambre también cuando comes, es chinti. Ajá. No. Cuando tienes tos también es bueno para tos. Su agua, ¿no? Sí, he escuchado decir su agua. Su agua, sí, esto mismo también. Mmm. Sí, si comes esto es bueno para tos. Hay zancochado y hay el otro también, rucuchu, ¿no? Rucuchu le dicen al otro que es sin zancochar, ¿no? Sí, sí, sin zancochar se llama rucuchu, pues. Es, dice, es para celebrar y bueno, este, cuando está débil, pues celebró. Ajá. Es, dice que se alimenta. Mmm. Rucuchu solo tiene sed. Antes me estabas contando, mamá, que antiguamente te habían contado, ¿de qué cuento? A ver, cuenta. O sea, antes, pues, que no teníamos trigo, maíz, escosa, este, este, abasco, no teníamos, iban a buscar. Ajá. Dice ahí, dice, pero lo dice mi papá, ay, mi fila, me se ha acabado. Ajá. ¿Puedes preparar, señor? Cuando le ha dicho, ella le ha dicho, pues, que sí puedo preparar. Ajá. Pero voy a hacer un chicharón y con cancha. Ajá. Mi papá, pues, esperaba, dice, oye, que ahora tostará el chicharón, pero no huele y nada. Ajá. Es desesperado, pues, ¿no? Ajá. Pero ella lo saca, el chicharón, diciendo, este, abasco, y cancha. Ajá, la señora sacó este abas, nomás, diciendo, ahí está, ahí está tu fiambre. Ahí está el chicharón, diciendo. ¿Cómo no? Pero uno se desespera, pues, para chicharón, no para abasco. Y entonces mi abuelita se quedó con las ganas de comer chicharón. Ajá, así diciendo, pues, contándonos, hace llegar este, nos va a preparar, diciendo, chicharón. ¿Qué tal las anécdotas, no? Ajá. Ya, muchas gracias, muy agradecido, un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao. Muchas gracias. Si les gusta, puede preparar y ir también. Sí, excelente. Así es que si les gusta, pueden preparar, irse al mercado, como un, este, piqueo para que vayan comiendo. Se compran y ya les enseñé cómo se hace. Mi mami ya me dijo el, todo el paso a paso para poder hacerlo. Así es que lo pueden hacer, amigos. Muchas gracias por seguirle a mi mamita, por la comentar. A ver, coméntenos, a ver qué tal les sale. A mí sí me ha salido perfecto, ¿no, mamá? Como tú lo hacías, ¿me salió o no? Sí, 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 bonita ha salido, rico, rico. Está rico, rico, rico. Entonces, muchas gracias, amigos. Así nomás se hace esto de este pelo. Dios que les bendiga. Será hasta otro video. Gracias. Gracias. Gracias.